Yo sé lo que te gusta a ti Yo sé lo que te gusta a ti Cuando me pongo la mini lista para el party Yo sé lo que te gusta a ti Yo sé lo que te gusta a ti Un trajito de vacari lista para el party Yo sé lo que te gusta a ti Cuando suena un batón Y estoy lista para el party Y estoy lista para el party Y estoy lista para el party Tengo ganas de moverme Con las luces apagadas pa' que nadie pueda verme Yo sé lo que te gusta a ti Yo sé lo que te gusta a ti Cuando me pongo la mini lista para el party Yo sé lo que te gusta a ti Yo sé lo que te gusta a ti Un trajito de vacari lista para el party Yo sé lo que te gusta a ti Cuando suena un batón Estoy lista para el party Estoy lista para el party Y 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 estoy lista para el party Yo sé lo que te gusta a ti Yo sé lo que te gusta a ti Yo sé lo que te gusta a ti Cuando me pongo la mini lista para el party Yo sé lo que te gusta a ti Yo sé lo que te gusta a ti Un trajito de vacari lista para el party Cuando suena un batón Y estoy lista para el party ¿No? Yo sé lo que te gusta a ti Y estoy lista para el party